Recuerda de campear mas Guarda arriba, guarda arriba Hola chicos Boludo me estan cagando a tiros de aca Guarda aca, guarda arriba Boludo, me estan pareando feo No metes a cara No metes a cara Valeu, valeu No metes a cara Ya no hay cargas del dock Puta madre, uno esta conectando por la otra opa No guacho, no puedo creer Si man No te la jueguen, no te la jueguen Campeen, 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 campeen No te asome, Sabu, ya sabe que te vas asomando por ahi Quedate ahi, esperalo, esperalo Vos esperalo No me dicen que va a jugar como un pelotudo No me dicen que va a jugar como un pelotudo Yo le dispare esta El peor aim guacho, el peor aim Daniel, Daniel Daniel Ah guacho, el que estaba aca pens... Pensé que era de nuestro equipo boludo Yo lo mire Pensé que era de nuestro team Reponiendo cargador Reponiendo cargador La tengo aca boludo, no me podes mover Deja, deja de distraerlo Nooo Solo queda un enemigo Cuidado, cuidado, cuidado Ahí esta Vamoo Boludo, mata uno con el drone de Twitch ¿Viste eso? Estoy re feliz boludo, nunca mate uno con el drone de Twitch en igualadas Jajaja Tard Jajaja Puto Jajaja Jajaja Si metio el ojo por ahi hecho Como diciendo a ver, en los días Jajaja Jajaja La ventanita esta cerrada, no? Jajaja 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 Uh boludo, pará, me estaban disparando desde ahi Uh, eh, au, fijate que a la izquierda en la escalera tienes a Thermite Acá en la escalera Jajaja por tu estallita Pero pará que están tirando cosas boludo Ah que rico Recargo Pero van a entrar por acá para hacer la colita Te lo mereces No, no, no Me rompió eso, por andar No, Dios, ya entraron, mas son óbili Ya entraron, dice Por acá Ehhh No, RECARGO No, Guayas me mataron, me mataron por la espalda No, Boludo En serio queda el último, pero que Sacate la cosa Que dios sí, parece que tenías el coso el eléctrico no, nada, está, por qué propéle la jeta normal, pibe se merece todo y eso más pero se ve matando a siete, guacho ah, boludo, me agarró un de atrás Pulse, hijo de p***, me cago en tu hermana granada frágil aquí están, si cagasen la hermana de Pulse granada frágil fuera la ni por la de guacho, es re hermosa esta tipa y está con un jabón de golpeo plata, caracho, al lado de tu popa no, plata, plata, plata dios mío plata, 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 plata que se ve a UF por ahí hay que ir a acá, man un chabón muerto plata, plata, plata veo gente muerta plata, plata, plata vg, vg, vg hizo, hizo vos conocés, AUF, AUF eh, 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 protejan al coso protejan al montaje ya lo tiraron vos conocés, eh, velo ese rato vg, vg, vg me ayuda, me ayuda a tu izquierda ¿vg vg? vg, ¿vg? vg? ay, vg vg vg, vg eh, no cuidado eh, vos, campeanu hacelé tiempo ahí está vg, vg a tu izquierda ¿está defuciando? A tuて tuya a tuya vg está defuciando Al boludo, hace dos horas que no llegaba un poco No No llega, no llega Vá, 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 vá Vá, 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 vá Vá, vá, vá 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 Atrás tuyo, me dijo Atrás tuyo O sea, los tiros venían del frente y me decía atrás tuyo Yo estaba alucinando, boludo Desea, no puede ir tan rápido Desea, me acaba de disparar ahí Si, podemos ganar ¿Qué hace el pulse? ¿Qué hace el pulse, guacho? ¿Qué hace el pulse? ¿Salió a rushear? Bien, bien, bien Y así va a ser chodón y era bueno Uh, boludo, está acá Está acá, está acá Vá, 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 vá Vá, 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 vá Uh, boludo, me lo voy a matar No No, no te la juegues No te doy de vuelta, por favor No, me la jugué ¿Te lo ayudó? Sí Está en esa ventanita al lado de tuyo, tu derecho Ah, me dio de hecho, ¿no? Sí, ahí Sí, ahí Me salió ahí Queda dos cerca Mirá, ahí tengo que marcar uno Queda dos cerca, vá Queda dos cerca, vá Me voy a caer acá camping Vamos a jugar sec Solo faltan dos Solo somos cuatro Tengo que marcar uno Aca está, mira Ya podemos avanzar Queda Rook Ah, el que me re... Mato a pichas Se muere, murió ¡No se la jueguen, guacho! ¡Está en reloads! ¡Oh, mira! ¡Está acá! ¡Tengo uno ahí! ¡Tengo uno! ¡Se movió igual! ¿Quién me tiró a eso? ¡Se va! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Mirá! ¡Guacho! ¿Cuántas metieron en un C4? ¡Está acá! ¡Está acá! ¡No podemos avanzar! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! Sí, están los dos en A ¡Cubrime, cubrime! ¡Cubrime, cubrime! ¡No puedo! Si paso, me muero ¡Socan a porta! ¡Socan a porta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Sígame! ¡Tenemos protección! ¡Ah! ¡Lo cerró! ¡Ya está! ¡No! ¡Me equivoqué! ¡Socan a porta! ¡Cuidado atrás, Abus, que tenés la ventanita! ¡Qué! ¡Socan a porta! ¡Socan a porta! ¡Abus! ¡12 kills! ¡Abus! ¡Abus! ¡Puedes hacer el record! ¡Abus! 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 ¡Puedes hacer el record! Amar, ¿cuántas fueron tuyas? ¿13? ¡13! ¡Abus! 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 ¡Mato bajo bajo pameki! ¡Aah! 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 ¡No! Dale, guacho, lo cagué, tiras en los pies, ¿cómo no me murió? ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Ya están adentro de B? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, mira! ¡Solo queda un agente de los defensores! ¡Mira el tío! ¡Mira el tío! ¡Date más vida! ¡Date más vida! ¡Mira, no está roto! ¡No, no está roto! ¡No, no está roto! ¡No está roto! ¡No está roto! ¡No está roto! ¡Mamelo! ¡No! ¡No! ¡Toma, chaval! ¡Booey! ¡No, pero primero! ¡Puah! ¡Choputa madre! ¡Booah! ¡Alta partida, bro! ¡Hay que sacar el tío! ¡Boah, mano! ¡Boah! ¡Sacar el eliminador! ¡Iz! 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 ¡Booah! ¡Pero por qué ese ahí se dice sino que no nos pudieron escuchar los demás no pueden ¿Por cambiarte de tema? jaja esa buena eh jaja de mi sacareja Leo no se que ahora otro 4 Leo Linoje